La Alcaldía Municipal se descentralizó, sí señores, el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román estuvo presente en el corregimiento de Puerto Frazadas, brindando bienestar a la comunidad campesina. Es una obra hermosa que le podemos entregar a la comunidad de Puerto Frazadas, sobre todo porque es un salón que cumple funciones diversas para que la ciudadanía misma trabaje procesos de convivencia ciudadana, puedan haber acá actividades recreativas, deportivas, artísticas, para que la comunidad misma se integre, para que los espacios que hoy se habilitan puedan ser de manera muy efectiva, de beneficio para toda la comunidad campesina, no solamente de Puerto Frazadas, sino de la región circundante. Hay muchas veredas que llegan acá a este corregimiento y se sirven y se atienden acá muchas de las necesidades de la población. Este es un complemento de un edificio institucional que tiene un apoyo valiosísimo para la comunidad. El presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Frazadas, Rodrigo Padilla, expresó su agradecimiento a la alcaldía. Estamos muy contentos por esta gran inversión que se ha hecho, especialmente en el gobierno del doctor Gustavo Vélez Román, que es el único que se ha acordado de esta región y de las necesidades. En este momento se está inaugurando el Salón Multimodal, una obra muy hermosa que nos deja de recuerdo el doctor Gustavo Vélez Román. Y estamos muy contentos, especialmente aquí en Puerto Frazadas. Esta era una necesidad muy primordial que necesitamos nosotros. El próximo mes, la alcaldía municipal iniciará con la construcción del alcantarillado en la zona, obra después de la cual, el batallón de alta montaña número 10 iniciará con la pavimentación de la calle principal.